23 junio 10 sábado de la novena semana del tiempo ordinario ciclo a evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos capítulo 12 versículos del 38 al 44 en aquel tiempo enseñaba jesús a la multitud y le decía cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles busca los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos estos recibirán un castigo muy riguroso en una ocasión jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas muchos ricos daban en abundancia en esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor llamando entonces a sus discípulos jesús les dijo yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos porque los demás han echado de lo que le sobraba pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del señor una de las grandes desventajas de la pretensión no es lo que falsamente intenta mostrar sino lo que realmente termina ocultando el que pretende y es presumido y soberbio muestra su profunda necesidad de aprobación necesidad por cierto frustrada pero sobre todo invisibiliza un dato importante será que los seres humanos tendremos necesidad de aprobación pienso en eva se dejó llevar por la idea de ser dioses y no lo eran ya como que esa forma de actuar en la que pretendemos la verdad es que presentamos para para aprobación una versión muy pobre de lo que verdaderamente somos es muy adecuado el contraste que aparece en este evangelio a través de la viuda porque en su sencillez aquella anciana dejó entrever su grandeza y no lo hizo buscando alguna aprobación porque lo que estaba entregando era todo lo que tenía así de importante consideraba a dios más inclusive que su propia vida será que el pretencioso no tenga estas virtudes la verdad es que si hurga su corazón y deja de estar pretendiendo se dará cuenta de que es grande y que no es necesario pretender serlo y buscar una aprobación para hacerlo se es ya grande porque dios nos ha hecho bien y no ha hecho nos ha hecho capaces de ser excelentes personas y por si fuera poco dios está dispuesto a ayudarnos a lograrlo ante todo este panorama no será una vagatela un castillo en el aire y una situación sin necesidad estar pretendiendo la verdad es que sí